La Defensoría del Consumidor de El Salvador y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Viaco de Guatemala te recuerdan que, cuando viajas, tus derechos van contigo. Hermanos salvadoreños y guatemaltecos, cuando adquieres bienes o servicios, tienes derecho a ser protegido de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. Para ello, debes exigir que te vendan el producto con el precio que se muestra en la información. Para defender tus derechos ante un abuso o incumplimiento, debes registrar tu queja en Diaco, Guatemala, a través de la página www.diaco.go.gt o el centro de llamadas 1544. Defensoría del Consumidor, El Salvador, a través del WhatsApp Consumidor 503-7860-9704, teléfono 910 y www.defensoría.go.es www.defensoría.go.es